Bajala con slide, eso. Laterales, laterales en diagonal y bajo. Vamos a la vuelta, dale. Ahora ya en 15 lo hacemos con bola. Vamos chicos. Bien. Más adelante, Tomala, Ariel. Eso, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sin arroar, dale. Eso. Vamos. ¿Cuánta va, Fede? Eso. Esa me gustó, Ari. Ahí, tirarle el peso del cuerpo. Ahí, anda. Eso, anda por adelante. Esa me gustó, y tomar nuevamente la resta. Anda, va, lo resta. Dale, 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 lo resta. Vale, anda, anda por adelante. Ahí, está.